Malas noticias para los que nos gusta el desfile de Victoria's Secret, este ya no se va a realizar. Conozca todos los detalles a continuación en Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. El drama de Britney todavía continúa, tal parece de que su padre la ingresó en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad. Fuentes cercanas revelaron al portal TMZ que Britney le dijo al juez que su propio padre, Jamie Spears, la internó hace un mes en un centro psiquiátrico en contra de su voluntad y también la obligó a tomar drogas. Britney pasó 30 días en dicho lugar de Los Ángeles, California, y fue ahí donde decidió dejar de tomar pastillas que la mantenían en un estado aletargado. Aunque Jamie Spears tiene también la custodia de su hija, eso en ningún momento le da derecho a realizar cosas en contra de la voluntad de Britney, y mucho menos suministrarle medicamentos. Tal parece que Bradley Cooper e Irina Shaik ya no son pareja, por lo menos esto dicen algunos tabloides. La publicación del sitio MTO News asegura que Bradley e Irina ya no están juntos y que la separación se produjo hace varias semanas. La fuente comenta que es posible que la pareja no haga ningún anuncio oficial, porque ellos siempre mantuvieron su relación bien en privado. Recientemente Shaik asistió a la Met Gala sola, y eso levantó más sospechas de la separación. Vale comentar que a principios del 2019, medios insistieron en la química que tenía Bradley y Lady Gaga, que había traspasado la pantalla. No obstante, Gaga respondió a esto y enfatizó en que no había nada entre ellos. Bueno, y si a usted le gustaba el desfile de lencería de Victoria's Secret, le traigo malas noticias, pues tal parece que en este 2019 no se va a llevar a cabo. Todos los detalles se los traigo a continuación. A partir de este año, la palabra ángel de Victoria's Secret pasará a la historia. El Brands, la casa matriz de la famosa firma, anunció que el desfile anual de Victoria's Secret dejará de transmitirse por televisión debido a la baja audiencia. Y aunque la decisión podría dar pie a pensar que dicha transmisión ocurrirá por otra vía, el comunicado oficial no plantea cuál será el plan B, tampoco si el desfile también dejará de existir. Así, la firma termina con una tradición que venía cumpliendo desde el año 95, un desfile que levantaba pasiones y hacía que la atención del mundo estuviera en la marca durante muchos días. Bueno, nos va a quedar en la memoria este desfile que levantaba, como decía, muchas pasiones. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Ver Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo el Salvador y en la mejor, rufias. Ahí va a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para que su barba tenga un cuidado integral. Yo se los recomiendo con productos 100% naturales. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.